La Universidad Pedagógica Nacional y el Comité de Ética de la Investigación les da la bienvenida al primer seminario de integridad científica hacia la construcción de criterios institucionales de la ética en la investigación. Primero, himno nacional de la República de Colombia e himno de la Universidad Pedagógica Nacional. Segundo, apertura e instalación del evento. Palabras a cargo del profesor Mauricio Bautista Ballén, vicerector académico de la Universidad Pedagógica Nacional y la profesora Sandra Patricia Rodríguez, vicerectora de gestión universitaria de la Universidad Pedagógica Nacional. Tercero, panel inaugural, balance histórico y normativo de la discusión sobre integridad científica a cargo de María Mercedes Ruiz de la Universidad Iberoamericana de México, Gloria Inés Palma de la Universidad del Valle y Pablo Páramos de la Universidad Pedagógica Nacional. Primero, himno nacional de la República de Colombia e himno de la Universidad Pedagógica Nacional. Primero, a 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 la Universidad Pedagógica Nacional. ¡Gracias por ver el video! 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 precisamente la ética en relación con el trabajo con víctimas, y la profesora Olga Lucía León de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, quien trabaja también los temas éticos en las investigaciones referidas a las matemáticas. Estos paneles serán el insumo de las mesas de trabajo que realizaremos el día de mañana, que tendrán como propósito, y esto es muy importante como parte de este evento, debatir los criterios institucionales acerca de la integridad científica. Esperamos que el resultado de cada mesa nos ayude a construir los referentes que como comité de ética debemos proponer a los grupos de investigación para cumplir con mayor rigor académico los aspectos éticos que demanda cada una de las fases de producción del conocimiento, desde la formulación de los proyectos hasta la divulgación de resultados, así como aquellos que demandan el ejercicio docente orientados a la formación en investigación. También consideramos pertinente que en este evento los investigadores que nos acompañan puedan aproximarse a las particularidades de la normatividad referida a los derechos de autor en el ámbito universitario. Con este propósito, el viernes tendremos una conferencia de la Dirección Nacional de Derechos de Autor por parte de Carlos Alfredo Rodríguez, abogado de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, y la presentación de nuestro Estatuto de Propiedad Intelectual a cargo de las abogadas Diana Costa Fanador y Paola La Torre. Esta es una nueva normatividad que pensamos este evento, es el escenario propicio para que la comunidad académica conozca esta nueva normatividad que ha producido la universidad. Finalizaremos este primer seminario perfilando algunas conclusiones en las cuales realizaremos un balance general de la jornada y trazaremos algunos lineamientos que resulten de los paneles y las mesas de trabajo a las que estamos convocados. Esperamos que este evento nos permita valorar las conductas éticas en la investigación como un tema central en el debate académico y que lo que se ha denominado mala práctica científica o malas conductas científicas no lo veamos solamente como un tema de riesgo normativo de la investigación, sino que se puede apreciar el efecto de este tipo de conductas en la calidad académica de lo que producimos y en su relevancia social y política. Le damos la bienvenida a los miembros de la comunidad universitaria de la UPN que se han inscrito y a los colegas de otras universidades e instituciones que consideraron relevante asistir a este seminario. También acogemos a los profesores de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión del Perú que nos están acompañando durante toda esta semana en su estancia académica en la universidad y a quienes han venido en un intercambio fructífero con nosotros y esperamos que las temáticas y problemáticas que hemos considerado pertinentes para este evento les contribuya para sus reflexiones sobre la integridad científica. En un contexto donde la financiación de la investigación es un tema central que genera la movilización de los investigadores ante el Gobierno Nacional por la reducción del presupuesto de conciencia, el debate sobre integridad científica adquiere una relevancia mayor, pues nos permitirá legitimar ampliamente nuestra labor para que el conjunto de la sociedad encuentre la actividad investigativa como necesaria y que se movilicen junto con los investigadores precisamente por la ampliación de ese presupuesto y que se haga en un doble sentido, diríamos, como patrimonio social y como la potencialidad transformadora que tiene la investigación. Muchas gracias. Tercero, panel inaugural, balance histórico y normativo de la discusión sobre integridad científica a cargo de María Mercedes Ruiz de la Universidad Iberoamericana de México, Gloria Inés Palma de la Universidad del Valle y Pablo Páramo de la Universidad Pedagógica Nacional. Gracias. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la actividad que tenemos programada esta tarde que consiste en el panel que hemos titulado balance histórico y normativo de la discusión sobre integridad científica. No sé si se escucha en todos los… ¿Se escucha bien? Bueno, les decía que vamos a dar entonces inicio a la primera actividad académica que tenemos programada en este Seminario de Integridad Científica. Les agradecemos a nuestros panelistas por haber aceptado la invitación y a ustedes por la asistencia a este primer panel. Bien, inicialmente la moderación de esta primera actividad iba a estar a cargo de la profesora Constanza Mendoza, infortunadamente por motivos de salud no se está acompañando en este momento en la mesa, pero está aquí con nosotros en el evento. Hemos titulado esta primera experiencia de trabajo balance histórico y normativo de la discusión sobre integridad científica. Tenemos en la mesa a la profesora María Mercedes Ruiz, a la profesora Gloria Inés Palma y al profesor Pablo Páramo. Voy a hacer una introducción con las hojas de vida de nuestros invitados. Luego nuestros invitados tendrán 25 minutos para intervenir. Posteriormente haremos una reflexión un poco que articule las posiciones de nuestros panelistas y haremos una sesión de preguntas con los asistentes sobre los planteamientos de nuestros invitados. Profesora María Mercedes Ruiz, bienvenida. La profesora María Mercedes Ruiz es académica de tiempo completo del Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Es doctora en Ciencias con la especialidad de Investigaciones Educativas por el Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, el BIES-INVESTAP, de México también. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa de la Red de Investigadores Urbanos y de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso. Las líneas de investigación en las que se inscriben sus trabajos son Derecho a la Educación y Políticas Educativas. Su especialidad es el análisis político del discurso educativo. Ha realizado estancias de investigación y de formación en Argentina, Brasil, Estados Unidos y Canadá. Cuenta con diversas publicaciones, libros, capítulos del libro y artículos. Bienvenida, profesora. La profesora Gloria Inés Palma. Bienvenida, profesora Gloria Inés. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es profesora titular y jefe del Departamento de Microbiología de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. Es doctora con estudios de maestría en salud pública y medicina tropical, experta en el campo de las enfermedades tropicales y parasitología. Sus áreas de desempeño han sido la microbiología y la inmunología y hace parte del grupo de investigación en biotecnología e infecciones bacterianas. Ha sido miembro del Comité de Ética en Investigación del Centro Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Médicas y participante en congresos de investigación clínica, medicina tropical e integridad científica. Ha recibido reconocimientos por parte de la Sociedad Colombiana de Entomología, el Premio Nacional de Ciencias de la Fundación Alejandro Ángel Escobar y el Programa de Estímulo a Investigadores del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Conciencia. Y el profesor Pablo Páramo, que es colega nuestro de la Universidad Pedagógica y además es miembro del Comité de Ética en la Investigación. Muchísimas gracias por estar en la mesa. El profesor Pablo Páramo es profesor titular en la Universidad Pedagógica Nacional perteneciente al programa de doctorado en Educación, psicólogo de la Universidad Católica de Colombia, magíster en Ciencias de la Universidad Surrey en el Reino Unido y doctor en Psicología del Centro de Graduados de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Desarrolla estudios académicos en el campo de la psicología ambiental y ha realizado investigaciones y publicaciones científicas en las líneas de psicología, métodos de investigación, espacio público y sociedad, filosofía de la ciencia y hábitat, ambiente y territorio. Sus intereses investigativos se centran en temas urbanos, con énfasis en espacio público, su historia social, la experiencia de género y la cultura ciudadana. Entonces, tenemos tres académicos muy destacados en este campo que nos ocupa, les vamos a dar la palabra. Vamos a empezar entonces con la profesora María Mercedes Ruiz. Ya les planteé el tiempo, que serían 25 minutos para cada una de las intervenciones. Profesor. Bueno, antes de iniciar con la presentación, quiero agradecer la invitación que se me hizo para estar en esta mesa. Para mí es un gusto y un placer tener la oportunidad de conversar con ustedes, dialogar sobre un tema que es de preocupación, no solamente en Colombia, sino en general en la comunidad científica. Yo me dedico a hacer investigación de corte cualitativa, etnográfica, antropológica y por lo tanto el dilema ético siempre es un tema que trabajamos con los alumnos como en la discusión con los pares. Esta temática yo la he abordado en dos momentos. Uno, a raíz de la experiencia de una alumna de un pueblo originario en el estado de Oaxaca, en donde yo de alguna manera asumí un papel mediador en su proceso de investigación y eso me llevó como a plantearme el dilema ético, la investigación educativa, particularmente hasta donde como investigadores cualitativos logramos, como se utiliza la metáfora del corazón de la cebolla, hasta qué nivel nosotros podemos de alguna manera ir atravesando las capas de la cebolla hasta realmente conocer a las personas. Y bueno, eso sería como una primera. Y una segunda es cuando la Universidad Iberoamericana cumplió 50 años, me solicitaron reflexionar sobre la ética, escribí un texto que llamé ¿Para qué investigar? Y en este texto de ¿Para qué investigar? Lo que yo señalaba es que no tiene sentido, si bien es importante investigar para producir conocimiento como todo investigador, también es importante investigar, pero investigar vinculado al tema de la justicia social. O sea, que no investigamos cualquier cosa, sino que está realmente vinculado a producir conocimiento, particularmente de los sectores excluidos, no solamente del sistema educativo, sino en general de la red social. Esta presentación la tengo organizada como en tres momentos, que corresponden a las tres conferencias o a las tres paneles en los cuales yo voy a participar. El primero tiene que ver con El primero tiene que ver con la recuperación de cómo se viene discutiendo el tema de la ética en la literatura, o sea, qué dice la literatura acerca de esta cuestión ética, investigación, responsabilidad social. Un segundo que está relacionado, cómo vamos formando de alguna manera investigadores o estudio entre pares que nos permitan realmente tener como ir construyendo un sentido ético, pero desde las propias particularidades de la área de conocimiento en la cual estamos trabajando. Y un tercero texto es como la formación en investigación a partir de un estudio de caso que yo les voy a presentar. Respecto al primero, corresponde a esta sesión del día de hoy y voy a ir como entre leyendo y yo siempre digo anotando, haciendo anotaciones de pie de página para poder ubicar realmente cómo se viene construyendo el tema de la ética en el campo de la investigación educativa. Iniciaríamos con una cuestión, el presente trabajo plantea el estado de la cuestión en torno a los paradigmas éticos que regulan la investigación con los seres humanos. Se abordan los principios que orientan el paradigma bioético como paradigma dominante en la investigación con seres humanos y las necesidades de un marco ético específico. Aquí es importante señalar que este paradigma bioético está más centrado en el área de las ciencias, digamos, medicina, biología. De hecho, ellos son como los pioneros, de alguna manera, en establecer algunas regularidades sobre esta cuestión ética. Y lo que nosotros vamos como planteando o cuestionando es que en el caso de las ciencias sociales y humanas se requiere de un código ético contextualizado y esa es un poco la discusión en este momento. Uno de los conceptos que aparece como muy importante que nosotros logremos… Bueno, hay toda una discusión sobre qué es la ética, no me voy a dedicar a hacer esta reflexión, pero diríamos que el tema de la ética, que yo lo leo desde la filosofía política, de alguna manera nos permite como ir delimitando este cuestionamiento que señale sobre qué investigar y para qué y que dentro de esta discusión hay un concepto que es deontología, que de alguna manera es una rama de la ética que plantea sobre los principios y deberes de una profesión. En este caso, nosotros estamos aludiendo al campo de la educación, a la formación de investigadores y a la producción de conocimiento tanto fuera de la escuela como dentro de la escuela. Los marcos regulatorios colectivos para el trato con seres humanos fueron institucionalizados por la investigación médica y clínica y seguramente aquí la maestra nos va a dar un panorama más exacto bajo el paradigma bioético, que es el paradigma dominante. Esto a raíz de la publicación fundacional del primer código de ética a nivel internacional para la investigación con seres humanos. El código surge a raíz de los crímenes de guerra cometidos en la Segunda Guerra Mundial por la Alemania nazi. A este documento le siguió la declaración de Helsinki en 1964 para la investigación médica con seres humanos. El informe de Belmond en 1979 y las pautas éticas internacionales para la investigación biomédica en seres humanos en 2002. Como guía ética para la investigación con seres humanos se observan como varios principios regulatorios. El primero tiene que ver con la autonomía y el respeto. Entonces, sería como un principio que se señala como fundamental. El segundo tiene que ver con la beneficencia, que responde a esta pregunta, ¿para qué investigar? Y un tercero tiene que ver con el tema de la justicia. Cuando yo me planteaba en este texto que les había comentado, ¿para qué investigar? Yo digo que no tiene sentido investigar si no investigamos realmente para la población en situación de exclusión. Respecto al primer concepto que es de autonomía y respeto, la autonomía implica el consentimiento informado. Esto nosotros lo sabemos muy bien, nosotros no podemos realizar ninguna investigación si no tenemos el consentimiento de las personas involucradas. Y el consentimiento informado parte del principio kantiano de que los seres humanos son fines en sí mismos y no son objetos para un fin. Implica hacerle explícito al informante los fines de la investigación y su papel como informante. Aquí hay toda una discusión en el campo de la investigación cualitativa, etnográfica y también en el campo de la educación. Si nosotros tenemos siempre que entrar por la puerta principal, es una metáfora que se utiliza. Nosotros cuando hacemos investigación, nunca entramos por la puerta trasera, sino siempre entramos por esta puerta principal, dado que el acceso a la investigación tiene que quedar como muy claro para todos nuestros informantes y, digamos, se tiene que dar como la información respecto al tipo de investigación que vamos a realizar. Este principio se logra cuando el sujeto principalmente conoce toda la información relativa a la investigación con el fin de que pueda tomar la decisión de participar o no. Conoce, cuando de alguna manera se asegura, tenemos que asegurar que nuestros informantes comprenden a cabalidad la información proporcionada. Por ejemplo, en el caso de México, no sé si aquí en Colombia, pero a diferencia de Estados Unidos, que tienen un código de ética mucho más complejo y tal vez no lo puede aquí comparar, uno no puede llegar a una comunidad, hacer una entrevista o a realizar una observación, etcétera. De hecho, se tiene que tener como una carta firmada por el grupo o comunidad con el que nosotros vamos a trabajar. En el caso de México, uno puede llegar como investigadora, como docente y de alguna manera solicitar y conversar con la gente sobre el tipo de proyecto que nosotros vamos a realizar. y hay un acceso, y generalmente hay un buen acceso para hacer investigación. En este caso me estoy refiriendo al tipo de investigación que yo realizo, que es como de corte cualitativo. Entonces, esta autonomía y respeto, digamos, es el principio fundamental que viene de este paradigma que mencionaba. El respeto incluye el manejo seguro de los datos personales del informante, que se delimitan de acuerdo a los deseos del mismo, aunque por lo general se sustituyen sus identidades con claves o seudónimos. Siempre en la investigación cualitativa se plantea que esta parte del anonimato, tanto de la institución, de la escuela, de los niños, si vamos a hacer entrevista con niños o de los jóvenes. Generalmente, yo siempre pregunto si nuestros informantes clave quieren aparecer o no con su nombre, porque también está esta discusión. Hay un grupo que dice, para nada, de alguna manera se debe de conocer el lugar o el sitio. ¿Sí se escucha bien, perdón? ¿No? Es que además de que ahorita tengo un cosita que me están… ¿Aquí? ¿Se escucha? Un poquito más hacia atrás. ¿Hola, hola? ¿Ya? ¿Queda bien? Entonces, lo que voy a tratar de hablar lo más fuerte que pueda. Generalmente, siempre yo pregunto a mis informantes en cualquier investigación si quieren que aparezca como un caso en sí o si desean que aparezcan sus nombres. Y se ha dado en los dos sentidos. Hay momentos en que me plantean, sí, no tenemos ningún problema. Yo, como durante 10 años trabajé, ¿qué se aprende fuera de la escuela? Particularmente trabajaba con organizaciones civiles, movimientos sociales y la idea era ir documentando aprendizajes y prácticas sociales más allá de la escuela. De ahí surge un libro que se llama La Otra Educación y les decía, casi todos querían que apareciera su institución, el nombre de estos informantes. Nunca me encontré con un caso que se planteara la necesidad de plantear un seudónimo. No así con el tema actualmente que estoy investigando, que es de políticas educativas, donde los docentes sí plantean que es una escuela ubicada en tal lugar o el director de determinada escuela. Entonces, este es como un principio que nosotros tenemos que plantear y que seguramente ustedes lo hacen y lo conocen bastante bien. En la realización de las entrevistas se debe dejar al informante que exprese libremente su criterio acerca del fenómeno estudiado. Quienes hacemos investigación cualitativa, ustedes saben que la entrevista es como fundamental, es una forma de acercamiento con nuestros informantes y lo que yo siempre planteo es que de alguna manera nosotros operamos o funcionamos como al estilo de entrevista clínica o entrevista de corte psicoanalítico. Es decir, las personas deben de alguna manera responder las preguntas de manera amplia y entre menos nosotros tengamos que intervenir, yo digo, es una mejor entrevista. Cuando uno hace una pregunta y está como tratando de alguna manera de ir respondiendo a sus preguntas de investigación, pues eso ya se vuelve tortuoso tanto para quien entrevistamos, para quien está haciendo prácticamente la investigación. Yo digo que nosotros somos escuchas, escuchas de narrativas, escuchas de historias de vida, escuchas de problemas sociales que ocurren no sólo en México, sino en América Latina. Aquí también que tiene que ver con este aspecto es no calificar de alguna manera lo que nuestros informantes nos van a plantear o si ustedes saben que cuando analizamos una entrevista en profundidad, nosotros tenemos que hacer toda una revisión cuidadosa de las entrevistas. Yo en general leo hasta diez veces una entrevista, digamos, leo primera… Uno, yo la tengo así como prácticamente, digamos, la recuerdo fielmente como se realiza una entrevista, pero sí hay que leer para realmente construir los códigos y los sentidos que van construyendo nuestros informantes. Otro tema aquí también que vale la pena aclarar son las grabaciones de audio o video, que también se deben de manejar con bastante confidencialidad y el uso de los materiales. En Estados Unidos, por ejemplo, uno hace una entrevista, yo estoy trabajando en este momento con población migrante, mexicanos indocumentados, digamos de alguna manera, y hacemos entrevistas a profundidad y sí, o sea, si levantamos una entrevista, inmediatamente casi tenemos que destruir la grabación. De ninguna manera, en el caso de México, yo puedo tener todas mis entrevistas y de hecho las tengo en mis archivos de mi computadora y yo si quiero regreso a la entrevista para realmente analizar, pero en Estados Unidos eso está prohibido y nosotros prácticamente tenemos que destruir esta grabación. Digamos, estos principios a los que estoy aludiendo, de alguna manera se incorporan, digamos, en paradigma de las ciencias sociales y humanas y es aquí cuando aparece el tema de la justicia. O sea, la justicia, digamos, hay varias teorías acerca de la justicia. En este caso yo trabajo la teoría de la representación, la que más predomina es la teoría distributiva. Esto se dice es el paso, el piso mínimo de criterios éticos en la investigación con seres humanos. Las normas de los códigos deontológicos muestran una cierta flexibilidad en torno al consentimiento informado dependiendo de las circunstancias de la investigación. Hay estas asociaciones que aparecieron al inicio, que de alguna manera tienen su propio código de ética. La primera, la Asociación Americana de Antropología, señala que el consentimiento se debe obtener mediante la comprensión total de los participantes. La de investigación educativa, excluye de la obligación de pedir consentimiento a padres o tutores en casos excepcionales, como puede ser el tema de abuso infantil, maltrato, violencia. La Asociación Internacional de Sociología, señala que una investigación encubierta se debe evitar. Es un poco lo que yo señalaba al inicio, de que siempre tenemos que ingresar a una investigación por la puerta principal y no por la puerta de atrás. Si bien se cuenta con este código de ética, para las investigaciones de corte social y humana, es necesario construir un código de ética como mucho más específico. Si bien hay principios en común entre el paradigma bioético y el de las ciencias sociales, tales como el respeto a la autonomía de los sujetos que participan en la investigación y la protección de aquellos en situación de vulnerabilidad, la investigación cualitativa en ciencias humanas plantea situaciones que exceden a este marco bioético. En la investigación cualitativa, el trato con los sujetos que participan en la investigación le exigen al investigador establecer vínculos con estos y no cerrarse a sus prejuicios con el fin de propiciar el choque de visiones y la generación de conocimiento nuevo. La postura epistemológica, el marco de referencia y las preguntas del investigador sobre el fenómeno estudiar son ya un posicionamiento que orienta el sentido ético que se le dará a una interpretación. Aquí es esta cuestión más de corte epistemológico, el tipo de preguntas que hacemos, me remite de nuevo a esta cuestión que yo estaba planteando sobre qué investigar y para qué investigar. Entre los elementos distintivos del campo social respecto al bioético se encuentran los siguientes. La interacción profunda entre los sujetos de la investigación. Primero que nosotros trabajamos con personas y se establecen interacciones sociales y se tiene que, de acuerdo a los estudios de corte cualitativo antropológico, etnográfico, pues realmente entrar a profundidad con nuestros informantes clave. De alguna manera tenemos que tener flexibilidad en cuanto a las etapas de investigación, tiene que ser una interpretación reflexiva con relación a los sujetos de la investigación y la necesidad de una ética situada. Precisamente porque trabajamos en contextos diversos, tenemos que construir esta cuestión de esta ética situada. Dado que los sujetos forman parte de la investigación cualitativa, usualmente se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, se requieren códigos deontológicos propios del campo de las ciencias sociales humanas para, de alguna manera, que eso nos… digamos el aporte del paradigma bioético, algunos también al paradigma biomédico han aportado a la construcción, pero el terreno en el cual nosotros trabajamos sí nos lleva a la necesidad de construir un paradigma alternativo. O sea, tenemos que construir nuestro propio código de ética situado y en contexto a partir de las investigaciones que nosotros venimos realizando. Un segundo punto que planteo en este trabajo es las limitaciones de apegarse a un código de ética estandarizado en la investigación cualitativa. O sea, aquí algunos de los dilemas que se presentan es el consentimiento informado son a partir del supuesto del individuo autónomo y autogobernado. Aquí hay un planteamiento muy interesante que se señala en los códigos de ética en las ciencias sociales humanas, en donde se plantea la importancia o la necesidad de la autorregulación de los propios investigadores. Nosotros como investigadores tenemos que autorregular nuestra conducta en el tipo de investigación que se viene realizando, si bien hay que partir de los principios que el código de la biótica nos plantea, aquí se señala que este acertamiento que nosotros tenemos con los sujetos o con las personas requieren no solamente de situar, sea un código de ética situado, sino sobre todo que el propio investigador vaya como construyendo esta autorregulación. Aquí me parece como importante dar un ejemplo de ello. Por ejemplo, yo estaba trabajando sobre narrativas geográficas, que es un tema que ir construyendo la historia con los sujetos. Y sí surge este dilema que ya les había planteado, ¿hasta dónde nosotros podemos tratar de ir reconstruyendo la historia de un sujeto o la trayectoria escolar de las personas a través de estas entrevistas a profundidad? En este sentido, pues se plantea esta necesidad de ir construyendo nuestro propio código de ética. Si bien hay lineamientos generales, también como investigadores nosotros tenemos que autorregularnos, digamos sobre todo cuando trabajamos todos con sujetos. Un segundo aspecto tiene que ver con la institucionalización de una cultura de auditar e inspeccionar las prácticas académicas con fines de calidad mediante las comisiones de ética. Por ejemplo, aquí en esta institución la universidad sí plantea tener ya un equipo, una comisión para esta cuestión de la ética, porque es importante el asunto de la auditoría. O sea, las propias instituciones… Bueno, voy a hacer un resumen por lo que no se escuchó, pero… Ok, voy a tratar como de sintetizar algunos elementos que se plantean en códigos de ética, más en el área de ciencias sociales y humanas. El primero es de validez, que se refiere al proceso cuidadoso comprobable y factible de verificación de la recolección de datos y de su interpretación. La autenticidad se refiere a la veracidad en la interpretación de los resultados a partir de la validación que hacen de ellos los participantes o los expertos del tema. La aplicabilidad de los resultados de la investigación es la aproximación en el sentido de la recolección de los datos y su interpretación en relación a su contexto. La consistencia se refiere al equilibrio entre las singularidades de cada caso con las regularidades que se presentan dentro de un campo de estudio. La reflexibilidad es la relación entre la autoconciencia del investigador con la verificación que se puede lograr del proceso de recolección de datos e interpretación a través del apego de los instrumentos de recolección. La relevancia es la correspondencia entre la justificación del problema de investigación y los hallazgos, los aportes, los grados se pueden verificar al constatar un avance en el conocimiento previo del tema. La adecuación teórica-psimológica es la correspondencia entre el marco teórico dirigido y el problema a investigar, se debe poner de relieve la aplicación de los presupuestos teóricos con el problema a investigar. O sea, ya en la primera parte habíamos planteado esta cuestión de los elementos que se recuperan del código de bioética y bueno, en la discusión de la investigación cualitativa, bueno, se incluyen estos que recién estoy mencionando y de alguna manera como que recupera lo que la literatura nos está planteando sobre esta temática. ¿Qué se dice? Que en general en las instituciones no hay una formación de los códigos de ética. O lo que la literatura nos muestra es que si bien aparece como una temática tanto a los estudiantes como a los investigadores, no es un tema que pongamos en la discusión. Yo lo que planteo es que en la investigación cualitativa, por lo menos en los cursos con los que yo trabajo, sí es siempre el tema de la ética y la responsabilidad aparece como un punto a discutir. Prácticamente al finalizar toda una revisión de qué es una investigación de corte cualitativo, un punto fundamental es reflexionar, problematizar con los estudiantes el asunto de la ética, responsabilidad frente al tipo de investigación que nosotros estamos realizando. Para cerrar, diría que el paradigma dominante y eso tiene que ver prácticamente con el desarrollo de las ciencias, es el código bioético y lo que estamos planteando en el área de las ciencias sociales y humanas es construir un código de ética situado, que de alguna manera tiene que ser mucho más flexible y que debe de existir una autorregulación por parte de los investigadores. Eso sería así como muy apretado lo que podría plantear, tengo un texto que después se los puedo compartir. Muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar entonces a la profesora Gloria Palma. Buenas tardes. Gracias. Quiero agradecer a la Universidad Pedagógica Nacional por esta invitación. Realmente para mí fue una sorpresa y realmente es un honor poder venir a hablar con ustedes. Antes de comenzar, yo creo que tengo que declarar una serie de conflictos. Primero, ustedes escucharon mi hoja de vida, que desafortunadamente está supremamente actualizada, o sea, deje de ser la jefe hace más de un año, pero creo que lo falta de esa hoja de vida es que yo enseño integridad científica hace más de 10 años, que enseño ética y bioética también, además de que enseño otro montón de cosas de medicina tropical y que estoy involucrada con comités de ética desde el año 91, o sea, antes de que saliera la resolución 8430 del 93 en Colombia, yo ya era secretaria de un comité de ética aquí en Colombia. Y lo que quiero declarar es que el hecho de que yo pertenezca a un comité de ética no tiene nada que ver con el hecho de que yo enseñe integridad científica. Si bien son dos cosas que están imbricadas, que son paralelas, integridad científica incluye a los comités de ética, pero la parte de promover la integridad científica no es únicamente problema de un comité de ética, es de toda una institución. Les voy a hablar, no voy a hablar de los códigos, porque ya la profesora Ruiz las mencionó, y resulta que ninguno de esos códigos se pueden aplicar para investigación en ciencias sociales y ninguna de las otras ciencias que no sean las biomédicas. Y si vamos a ver, por ejemplo, la normatividad colombiana, la 2378 sólo aplica a IPS y aplica a investigación con drogas o con nuevos equipos y sólo la pueden hacer médicos y odontólogos, o sea, aquí no aplica. Los demás caen supuestamente dentro de la 8430. La 8430 no sirve ni siquiera para muchas de las investigaciones que se hacen en salud pública, o sea, ya estamos hablando de salud. La 8430 salió del Ministerio de Salud en el 93 y no sirve para investigación epidemiológica, por ejemplo, si uno utiliza diseños de casos y controles, la 8430 no hay cómo aplicársela, y menos cuando uno está trabajando con grandes comunidades haciendo investigación en salud pública. Entonces, no voy a hablar más de eso, y voy a ver, les voy a contar un poquito de lo que les cuento yo a mis estudiantes todos los años cuando empiezo el curso de integridad científica. Otra forma de abordar la integridad científica es hablar de conducta responsable en investigación. Entonces, de eso voy a hablar durante unos minutos. Bueno, la definición de conducta responsable tiene un problema. Estamos en educación, ¿no? Cuando uno empieza a mirar los libros o las guías, conducta responsable es practicar la investigación científica con integridad. Bueno, entonces, ¿cómo así? ¿Y qué es integridad científica? Y una de las cosas, esta definición que ha tomado por ciencias y que sale en el preámbulo del documento de la política de integridad científica que ellos mandaron a revisar hace un mes, habla de que en todas las actividades relacionadas con investigación científica se deben aplicar normas profesionales establecidas y principios éticos. Pero, ¿cuáles? No lo dicen. Y tenemos otro problema y es el castellano. Si uno busca en el Diccionario de la Real Academia, que es la Biblia del Español, la palabra integridad, la primera definición, cualidad de ser íntegro. Y lo otro es la pureza de las vírgenes que yo no creo que tenga nada que ver aquí. Pero entonces, definen integridad con el sustantivo, íntegro. Entonces, ¿qué diablos es eso? Entonces, busca uno íntegro, que no carece de ninguna de sus partes. O sea, si la cucaracha tiene seis patas, es una cucaracha íntegra. O, y fíjense que es la segunda aceptación, dícese de una persona recta, proba, intachable. Y creo que esa es la definición que necesitamos acá. Pero fíjense que en el idioma nuestro es la segunda aceptación. Entonces, tenemos problemas semánticos. Y ustedes miran en inglés, los gringos son los que más legislación tienen, nos llevan años luz con un único problema, que esa legislación es aplicable a investigación, que se financia con dineros federales. La investigación que se financia con dineros privados, no le pueden aplicar el Código Federal de Regulaciones, que tiene todas las normas. Entonces, tienen una doble moral y tienen problemas por eso. Bueno, pero bueno, en inglés, en Inglaterra y en otras partes, encuentra uno que la palabra integridad, la primera definición siempre, la primera aceptación tiene que ver con rectitud, con honestidad, con probidad. Entonces, tenemos, por eso es el argumento mío, es que nosotros en español, cuando hablamos de integridad, parece que estamos hablando de otra cosa. Y aquí confieso otro sesgo. Yo hablo, cuando hablo de integridad científica, hablo de algunos temas, porque es un tema que es muy grande, pero esto es un curso de un semestre, para estudiantes de maestro y doctorado, y no alcanzamos a cubrir absolutamente todo. Entonces, tocamos algunos temas, no están en orden de importancia, y muchos de estos temas son específicos para las áreas de la salud biomédicas, que es el área que yo trabajo. Pero hay otras cosas que sí son aplicables, y hay muchas más cosas que son aplicables a ciencias sociales y a las otras disciplinas en las cuales se hace investigación. Entonces, por ejemplo, el problema de conflicto de intereses, ya sea personales, profesionales y financieros. La legislación, por ejemplo, de Estados Unidos solo reconoce como conflicto de interés un problema financiero. Los demás no son de interés, por ejemplo, de la Oficina de Integridad Científica del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Pero eso es otra cosa. Entonces, eso es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, y es algo que nosotros como individuos tenemos que empezar a pellizcarnos. ¿Qué son conflictos de interés? ¿Qué tenemos que decir? ¿Y cómo tiene que evaluarse? Ahora, ojo, que conflicto de interés no es inhabilidad. Son dos cosas totalmente diferentes. Conflicto de interés, se puede negociar, se puede declarar y se pueden tomar medidas para solucionarlo. En la inhabilidad, generalmente es algo taxativo y no hay salida de eso. En Colombia, desafortunadamente, como dice, echa la ley, echa la trampa, siempre le encuentran alguna salida a eso. Y ahí tenemos el primer problema, precisamente el no acogernos a normatividad. Y en investigación, eso es absolutamente necesario. Entonces, integridad científica también tiene que ver con las políticas, que tienen que ver con la investigación. Y en este caso, como les digo, yo estoy sesgada hacia sujetos humanos, seres vivos, vertebrados y animales, que es lo que hacemos en biomédicas. Pero en el caso de ustedes, ustedes sí trabajan con seres humanos, lo que pasa es que hacen otro tipo de actividades en investigación. Y las siguientes prácticas de laboratorio seguro, eso es biomédico, obviamente. Pero prácticas de trabajo de campo, de lo que ustedes hacen, deben tener algún sistema de calidad para hacer las cosas bien. O sea, que eso se puede generalizar a otras áreas. Otra de las cosas muy importantes, de lo cual nosotros no hablamos mucho, es la relación que existe entre el profesor y el alumno, y en este caso, el alumno que está siendo formado como un investigador. En español la palabra mentoría no existe, la utilizamos en conciencias y la utilizamos en otras partes, la tomamos del inglés, es un anglicismo, pero la llaman tutoría, pero no es lo mismo. Entonces, ese tipo de relaciones entre alguien que está formando a otros, tiene implicaciones éticas y hay que mirarlas. La otra cosa que se discute cuando habla uno de integridad científica, son trabajos colaborativos, o sea, colaboración con la industria, en el caso farmacéuticas, en salud, pero colaborativo entre instituciones. Y aquí empieza a jugar también el papel de propiedad de los datos, de derechos de autor. Cuando comienza a trabajar una institución con otra, dentro del país, o a nivel internacional, eso tiene que tener algunas regulaciones éticas. La otra dos temas, la revisión por pares. Ese es uno de los temas, las papas calientes aquí en Colombia, porque a todos le metieron revisión por pares, hasta para poderle dar licencia de funcionamiento a un programa, eso es revisión por pares. Y le hacen firmar a uno un papelito por firmar. Sí o sí. Los que han sido pares, le toca firmar un papelito, pero no hay nada realmente, a nadie le explican cuáles son las implicaciones éticas de todo eso. Lo otro, adquisición de datos y herramientas de laboratorio. Es una investigación, pero aquí sería adquisición de datos de los participantes en la investigación. Todo eso tiene que hacerse bien. ¿Cómo se va a intercambiar esos datos? ¿De quién son propiedad de los datos? Por ejemplo, uno de los problemas grandes que tienen muchas universidades es cuando hay un proyecto de investigación y un profesor se va y decide llevarse la base de datos. Esa base de datos no le pertenece al profesor, le pertenece a la institución. pero la mayoría de los profesores me patalean y me dicen que no, que son de ellos, pero realmente le pertenece o a la institución o a la agencia financiadora. Entonces, hay que leer el contrato de la agencia financiadora cuando está dando el dinero para una investigación porque ellos pueden ser los dueños de datos. Entonces, esos son el tipo de cosas que hay que discutir como investigadores. La mala conducta en investigación y eso hay cualquier textos de qué se considera mala conducta. Generalmente, cuando se habla de mala conducta en investigación es lo que se considera que es inaceptable. Entonces, la otra pregunta es, ¿inaceptable por quién? ¿Quiénes están diciendo que eso es mala conducta? Entonces, ahí tenemos muchas cosas para decir de qué estamos hablando. Lo otro es, y aquí ustedes van a oír algo sobre derechos de autor, pero es la publicación de los datos. Investigación que no se publica no existió. Así la presenten en un congreso y el congreso tenga memorias que tienen ISBN, eso no vale. Lo que vale es una publicación. Ustedes los de ciencias sociales acostumbran a publicar más que todo son libros o monografías, eso vale, sobre todo si van a tener evaluación por páginas. Pero lo que no se publica no existe y no publicar los resultados de una investigación no es ético. O sea, así los resultados sean negativos, hay que publicarlos. ¿Por qué? Porque ese va a ser el ladrillo sobre el que se va a construir la ciencia. ¿Qué es lo primero que hace uno cuando tiene una pregunta de investigación? revisa la literatura para ver qué han hecho, cómo han abordado el problema las otras personas si lo han abordado y entonces uno plantea su nueva hipótesis y su nueva forma de trabajar y abordar el problema, pero uno necesita la literatura y por eso hay que publicar. Y entonces empezamos con todo el tema de quién puede ser autor, quién es el autor, la autoría regalada, de que el jefe del departamento va por derecho propio como autor de todos los trabajos. Bueno, esas malas conductas en investigación y de eso trata también integridad científica. Otro tema y ese es quizás de los más difíciles de dirimir es la pertinencia de la investigación. Ya la profesora Ruiz la mencionó que uno debe hacer investigación pertinente. Entonces, es pertinente puede cambiarse según el área en la cual uno esté trabajando. Por ejemplo, yo trabajo en básicas y yo lo que hago es biología molecular de parásitos. Entonces, es una cosa muy chiquita, puede que inmediatamente no tenga ninguna repercusión sobre la salud de la humanidad, pero esos datos son necesarios para uno poder progresar en la ciencia. Entonces, el hacer preguntas pertinentes tiene que abordarse con ética. Y eso es un listado de algunos de los temas de integridad científica, hay más. El científico como miembro de la sociedad, papel que juegan los investigadores, científicos, básicos, sociales, los que sea, en una sociedad. problemas éticos contemporáneos de la investigación biomédica, de la investigación social, porque generalmente la investigación va mucho más adelante de muchas de las cosas que se están discutiendo en ética. Entonces, tenemos problemas. Por ejemplo, uno de los problemas grandes que nosotros estamos viendo ahora es que todo el mundo le ha dado por utilizar, no le ha dado, sino que es la forma como se están haciendo las cosas en el mundo moderno, utilizar redes sociales, utilizar las TIC, utilizar métodos para entrevistar personas a través de internet. ¿Cuáles son los problemas éticos que tenemos que ahorrar hasta ahí? No sabemos, porque nadie se los ha preguntado, sin embargo, ya hay gente que está haciendo ese tipo de investigación en Colombia y están publicándolo. Y finalmente está el impacto que tiene la investigación en el ambiente y en la sociedad. esa es otra de las cuestiones éticas que nos tenemos que preguntar cuando hablamos de integridad científica. Entonces, la integridad científica es la buena práctica de la investigación, la buena conducta, la buena conducción de la investigación e involucra investigadores e instituciones. Si notarán, yo hasta ahora no he mencionado a los comités de ética. Porque los comités de ética son una partecita de la institución. Entonces, el problema no es únicamente el comité de ética, es la institución. esta es una de las frases favoritas. Francis Macrina es un microbiólogo que se dedicó a la integridad científica y ha sido como la persona que yo he admirado. Realmente, la ciencia, la investigación es una aproximación a la verdad. Entonces, idealmente, uno debería, si se está buscando la verdad, uno asumiría que las personas que buscan la verdad son honestas, están haciendo las cosas bien. Pero desafortunadamente, cuando la investigación se empieza a utilizar para otras cosas, para tener más puntos, para que le suban el salario, para tener más publicaciones, pero no porque quiera avanzar las ciencias, sino porque quiera subir de escalafón, entonces comenzamos a tener problemas y muchas de estas guías internacionales, sobre todo en el área biomédica, son totalmente reactivas, Nuremberg es el primer ejemplo, a malas prácticas de los investigadores que empezaron a utilizar la investigación para lo que no era. Voy a saltar estas dos cosas. Bueno, entonces, ¿qué es conducta aceptada en investigación? Algunos códigos profesionales tienen algunas áreas, hablan algo de cómo las personas que pertenecen a esa determinada profesión deberían comportarse cuando son investigadores. En algunos países hay regulaciones gubernamentales, aquí tenemos la resolución 8430 y la 2378, pero bueno, prefiero no hablar de eso. Lo otro importante, las políticas institucionales. Las instituciones deben tener guías para los investigadores para decirles por aquí son las cosas y en esta institución se hacen las cosas así. Y lo otro finalmente son las convicciones personales, que eso tratamos de modificar dando cursos a los estudiantes y a las personas que estamos formando. Es muy difícil darle esos cursos a los profesores. todo el mundo habla de valores y estos son los que pueden aparecer la honestidad, la exactitud, la eficiencia y la objetividad es lo que buscamos en quienes van a ser nuestros futuros investigadores o los que están haciendo investigación. ¿Han oído hablar de la declaración de Singapur del 2010? Bueno, hay una asociación que se llama Asociación de Integridad Científica, la mayoría de la gente, los que empezaron ahí eran de ciencias biomédicas pero ahora se les ha unido mucha gente de sociales también, ellos se reúnen cada cierto tiempo y en la reunión del 2010 que se hizo en Singapur sacaron una especie de declaración respecto a qué es lo ideal que debería tener un investigador, cuáles son lo que nos gustaría que hiciera un investigador para ser un buen investigador y para que haga investigación con integridad y por qué es importante la integridad. Entonces, el sitio web está en varios idiomas incluyendo el castellano y empieza diciendo que no importa en qué parte del mundo se haga la investigación pero si se hace con integridad siguiendo las normas internacionales no importa que se haga en la China, en Colombia o si los resultados son igual de válidos a que si los hubieran hecho en Estados Unidos o en Europa. O sea que la calidad de la investigación no va a desmeritar porque es hecha en un país del segundo o del tercer mundo siempre y cuando se hagan las cosas con integridad y ellos parten de unos principios que ya hemos visto la honestidad, la rendición de cuentas pero ojo, esta no es la rendición de cuentas del alcalde al final de año que se para y le lee la lista a uno del montón de cosas que hizo sino la rendición de cuentas realmente es qué hice yo como investigador qué por qué lo hice y cuáles van a ser las cosas que voy a hacer más adelante. Ahora, rendición de cuentas es muy importante sobre todo en la investigación que es financiada con dineros públicos. Resulta que en Colombia la inmensa mayoría de la investigación se financia con dineros públicos, o sea, con dineros de los impuestos que han trabajado los demás. es muy poca la investigación inclusive biomédica que se financia por dineros privados de la industria en Colombia. Entonces, con mayor razón tiene uno que tener esa transparencia respecto a cómo utilizó los dineros de otra persona. Otra cosa importante, la cortesía profesional e imparcialidad de los investigadores hacia otros investigadores, ya sea de su campo o de otros campos. Y lo otro es la buena administración de la investigación y ellos proponen que la investigación siempre debe beneficiar a los demás. Creo que eso recoge una de las ideas que presentó aquí la profesora Ruiz. Tiene una serie de responsabilidades, ese es un documento que yo lo voy a dejar, o sea, lo pueden bajar de la web y lo pueden ver, pero ahí son 14 puntos. Algunos de esos puntos aplican únicamente a los investigadores, como que el investigador tiene que hacer todo con integridad, nuevamente el problema, no definen qué es integridad, que si existen normas se deben cumplir, si no hay normas nacionales, normas internacionales, si no hay normas que la institución diseñen las normas, pero hay que tener una guía que se utilicen los mejores métodos de investigación posibles. Si se hace método chambón en los resultados no le van a servir a nadie, entonces, que se haga la cosa bien. Hay que documentar la investigación, o sea, hay que escribirlo, lo que no se escribe no existe, entonces, hay que escribirla y es una cosa documental, o sea, documentarla mientras se está realizando y otra cosa es publicarla al final. Los resultados de la investigación hay que comunicarlos, hay que compartirlos. Este grupo está muy a favor del open access y todo eso. Que se tenga claro criterios de autoría y que figuren como autores de una publicación o de un proyecto realmente de los que son autores, nada de autoría fantasma, nada de autoría regalada, no que pongamos al punano y tal, el duro de esa y entonces, ahí sí nos publican el artículo, fíjame, los residentes de mi hospital lo hacen y si no hay, si no se cumplen criterios de autoría, pues darle reconocimiento a las personas. La mayoría de instituciones no les importa quién es que la gente aparezca como autor, no en los reconocimientos, pero eso es algo que hay que hacer y la revisión por pares, que ya hablé de eso y hay un punto muy importante es la denuncia de las prácticas irresponsables en investigación, que eso en nuestro medio es algo muy difícil de hacer, generalmente porque la gente tiene miedo de denunciar y además a quién le denuncio. Entonces, ahí es donde entran las instituciones, las instituciones tienen que tener algún sistema que pueda acoger esas denuncias y las puedan investigar y decidir si realmente es una denuncia válida o no de malas prácticas de investigación. Y lo otro más importante es que la institución debe crear el ambiente para la investigación, o sea, no es sólo dar internet, tener bibliotecas, sino si se necesita un comité de ética más grande, pues háganlo más grande, denle más tiempo a los profesores que están en ese comité, si necesita un comité de investigaciones, hacer un comité de investigaciones, el comité de integridad científica, los de comité de ética no deberían, no van a tener tiempo de hacer integridad científica. Entonces, es la institución la responsable de hacer eso y de tener políticas claras. Y finalmente, tanto los investigadores como la institución deben siempre tener en mente las consideraciones sociales de toda la investigación que se haga. Muchas gracias. Gracias. Bueno, para terminar este panel, por lo menos parte de nuestra participación como profesores investigadores, quisiera presentar un documento que elabore a propósito precisamente de este panel al que he titulado La formación en reglas morales. Las colegas que me han precedido han hablado de la importancia que tiene seguir ciertas normas de conducta que garantizan la integridad científica y el desarrollo correcto de la investigación. La presente reflexión se centra en algunas preguntas que deben guiar la formación en reglas morales de los investigadores de la pedagogía y de quienes van a ejercer como formadores de las nuevas generaciones de ciudadanos. Este análisis se suma a los que vienen expresando distintos analistas académicos nacionales a partir de escándalos de corrupción que se han hecho visibles en las distintas esferas del Estado y de la empresa privada recientemente en nuestro país y en América Latina como es conocimiento de todos. Ya el profesor Ateo Artúan rector de nuestra universidad se refirió en su columna del espectador del pasado 27 de julio a la corrupción en nuestro país atribuyéndola a la desarticulación de la sociedad y en particular a que la conducción del Estado responde más a intereses políticos que sociales resaltando igualmente la importancia para la sociedad actual la formación moral de los docentes. En la misma dirección el profesor Rodrigo Muñoz de la Universidad de AFIP discute en su columna del tiempo del pasado 6 de agosto el papel de la academia frente a la corrupción en la que llama la atención sobre el valor de las humanidades en la formación de los profesionales más allá del conocimiento científico y técnico. Cuestiona además el discurso económico neoliberal en el que prima la capacidad mercantil por encima de la educación en valores y por lo que responsabiliza a la falta de formación en humanidades y al modelo neoliberal en que son formados estos profesionales de la falencia de un vínculo realista y responsable entre sus carreras y el mundo social en que la ejercen afectando su integridad ética e intelectual pues abro comillas dice el profesor moldea sus valores en torno del individualismo y el éxito personal descuidando agrego yo la educación profesional pensada sobre las consecuencias sociales de las actuaciones de esos profesionales y también importante destacar el análisis del procurador general de la nación Fernando Carrillo quien en su columna del pasado domingo en el tiempo señala que abro comillas la ética pública se desvaneció y dejó de ser esencial para formar nuevos ciudadanos honestos educados dispuestos a hacer respetar la constitución fortalecer la democracia y promover la convivencia estamos mal aquí me referiré específicamente a la necesidad de la educación en reglas morales de quienes forman a los individuos que integran la sociedad y principalmente a la de los investigadores de la pedagogía a partir de dos preguntas que podrían orientar esta labor ¿de dónde proviene la moral? ¿es posible formar en la moral? es la segunda pregunta y si esto es así ¿cuáles son los mecanismos que subyacen a la formación moral del investigador? partimos de entender como moral el campo de discusión de la filosofía ética que busca entender aquello que procede del juicio diferenciador entre el vicio y la virtud según el profesor Paulo César Gómez en otras palabras aquello que debe ser lo mejor la buena conducta el buen camino para el hombre para la sociedad así como lo denunciaron mis colegas primera pregunta ¿de dónde proviene la moral? la ética como filosofía de la moral o de la conducta socialmente deseable y responsable ha sido un campo de reflexión de filósofos y científicos desde la deontología de Kant el utilitarismo de Stuart Mill la teoría del contrato social de Hobbes y más recientemente de Rawls con su teoría de la justicia a la ética evolucionista contemporánea de los psicólogos evolutivos o sociofiólogos como Richard Dawkins se ha intentado dar sentido a los actos morales y delimitar su aporte a la sociedad para Kant existen imperativos morales que no deben responder a nada distinto que la buena voluntad sin esperar recibir nada a cambio o algún resultado producto del acto bondadoso a lo que se suele denominar consecuencialismo Kant intentó basarse una moralidad en el deber por el bien del deber en vez del que se deriva de responder a Dios su famoso imperativo categórico nos fuerza a obrar sólo según aquella máxima de hacer el bien como un imperativo absoluto inherente a los individuos pero de dónde surgen estos imperativos si no es de Dios conflicto que debió experimentar Kant no siendo muy adepto a las ideas religiosas argumentó que debían provenir de la razón para otros nuestro juicio sobre lo que es correcto o incorrecto moralmente pudo ser resultado de las contingencias por las que atravesamos como especie o en términos presentes son producto de las consecuencias que produce el comportamiento y su eficacia para el sostenimiento y evolución de la cultura si no hay unas reglas si no nos ponemos de acuerdo sobre unas reglas morales difícilmente podemos sostener la cultura según el etólogo y sociobiólogo Richard Dawkins quien vendrá a Colombia el próximo diciembre a debatir sus ideas en defensa del ateísmo con el padre Gerardo Remolina la evolución por selección natural podría explicar el origen de la compasión la bondad la generosidad y la solidaridad que la mayor parte de los seres humanos experimentamos a partir de mecanismos genéticos que se manifiestan mediante el parentesco la reciprocidad que toma la forma de reputación en las sociedades humanas y la generosidad conspicua todas ellas aunque suene paradójico como manifestaciones de lo que Dawkins llamó el gen egoísta según Dawkins el actuar moralmente responde a procesos de selección natural que ha favorecido actuar por ejemplo de forma solidaria por los beneficios que ello ha representado para la supervivencia de la especie argumenta el profesor de Oxford que la naturaleza egoísta de nuestros genes a pesar de parecer extraño puede ser parte de la explicación de estos comportamientos morales al asumir que la función de los genes es reproducirse y dejar copias de sí mismo lo más adaptativo resulta ser defender estas copias de tal suerte que se favorece a la familia genética y al beneficiar tales copias los animales tienden a cuidar a defender a compartir recursos a advertir del peligro o de otra manera a mostrar altruismo hacia los parientes cercanos por la probabilidad estadística de que estos parientes compartan copias de los mismos genes como lo hiciera notar Hamilton otro mecanismo propuesto por Dawkins también en el marco del gen egoísta es el del altruismo recíproco expresado en la teoría de juegos que no depende tanto de los genes compartidos como de los beneficios que se obtienen cuando se favorece al otro esperando una recompensa por igual yo rasco tu espalda tú rascas la mía básicamente lo que dice y es que se observa y es la que se observa por ejemplo en la simbiosis entre especies la tercera manifestación del altruismo sería la de la buena reputación o confianza entre los miembros del grupo y finalmente está la generosidad conspicua mediante la cual los genes que favorece el comportamiento altruista se favorecen cuando quien los porta puede tener mayor eficacia reproductiva durante la mayor parte nuestra prehistoria afirma Dawkins los humanos vivieron bajo condiciones que pudieron haber favorecido firmemente la evolución de todos estos cuatro tipos de altruismo vivíamos en pueblos o anteriormente en distintos grupos errantes como los babuinos parcialmente aislados de grupos o pueblos vecinos la mayoría de los compañeros de grupos serían la familia emparentados más cercanamente que los miembros de otros grupos gran cantidad de oportunidad de altruismo para favorecer por supuesto la evolución y tanto si son familia como si no uno tendería a reunirse con ellos una y otra vez durante la vida condiciones ideales para la evolución mediante la selección del altruismo recíproco aquellas eran también las condiciones ideales para construir una reputación de altruismo como también para publicitar la generosidad cospita por una o todas las cuatro rutas se habría favorecido en los primeros humanos la tendencia genética hacia el altruismo es fácil ver por qué nuestros ancestros prehistóricos serían buenos para su propio grupo pero malos hasta el punto de la xenofobia para otros grupos con los que evidentemente no se compartían los genes pero nos preguntamos junto con Richard Dawkins por qué ahora que la mayoría de nosotros vive en grandes ciudades donde no estamos rodeados por nuestra familia y donde cada día encontramos individuos a quienes nunca vamos a volver a ver por qué seguimos siendo buenos con los demás incluso algunas veces con otros que deberíamos pensar que pertenecen a un grupo externo al parecer estos impulsos se mantienen actualmente como se conserva también el instinto sexual independientemente de la presión de arwinista o de la razón de tal suerte que el altruismo la generosidad la empatía la compasión y los comportamientos morales se mantienen a pesar de no existir la necesidad biológica que actuó en el pasado pero aún así se conserva la regla general lo que puede verse como fallos genéticos pero gracias a estos fallos hemos venido construyendo una cultura que busca beneficiar a todos si no fuera así solamente se beneficiarían algunos con el propósito de la eficacia reproductiva de tal manera que las reglas que contribuyeron a la evolución de nuestra especie han quedado codificadas en nuestros cerebros y muchas de ellas como en el caso del altruismo resultan apropiadas así las circunstancias actuales las hagan inapropiadas para sus funciones iniciales reglas estas que se manifiestan o se filtran en nuestra civilización mediante códigos de conducta la poesía reglas morales o códigos de ética de las universidades prueba indirecta de ello podría ser la universalidad de algunas verdades morales universales que actúan a pesar de las diferencias religiosas geográficas y culturales como lo han demostrado varios trabajos de investigación e incluso de carácter experimental cuando se pone a prueba por ejemplo dilemas morales se encuentran resultados similares independientemente de la religión que profesa el individuo o la cultura de la cual haga parte nuestro cerebro como afirma Edward Wilson ha sido el resultado de la selección individual pero a la vez de la selección de grupo la selección individual es el resultado de la competencia para la supervivencia y la reproducción entre los miembros del grupo del grupo ha moldeado en cada miembro instintos egoístas en referencia a los demás miembros del grupo pero la selección de grupo ha moldeado instintos que tienden a hacer que los individuos sean mutuamente altruistas es decir estamos en un conflicto permanente entre el ser egoístas o el actuar de forma cooperativa la selección individual afirma el profesor de Harvard es responsable de gran parte de lo que llamaríamos pecado mientras que la selección de grupo es lo que llamaríamos virtud juntos procesos evolutivos son responsables de nuestros conflictos a la hora de tomar decisiones lograr una verdadera comprensión de este drama por el que atraviesa la sociedad requeriría tratar de entender la naturaleza humana como el resultado de la trayectoria evolutiva para identificar las causas últimas de nuestras formas básicas de actuación me refiero aquí a las causas biológicas del proceso evolutivo junto a las causas próximas que son las que regulan nuestro comportamiento en el presente es en el juego entre estos dos procesos que se ha dado la evolución la lucha entre el individualismo y la selección del grupo somos únicos entre los animales en la manera como cuidamos a los enfermos y a los heridos ayudamos a los pobres e incluso arriesgamos voluntariamente nuestra propia vida para salvar extraños el altruismo mejora la competitividad del grupo y ha hecho una contribución importante en la evolución humana por la selección natural a nivel del grupo las sociedades que más hacen por el beneficio colectivo de los individuos tienen los mejores niveles de calidad de vida miremos los países de Europa el norte de Europa si acabara dominando la selección del individuo desaparecería la sociedad y si primara la selección del grupo nos comportaríamos como unas hormigas por eso la importancia de que entendamos que es un proceso conjunto el proceso evolutivo ha sido el resultado tanto de la evolución individual como la evolución del grupo puede que este sea el origen de lo que entenderíamos como comportamiento moral el actuar en beneficio de los demás lo que se ha codificado en nuestro cerebro como reglas que guían nuestras actuaciones aunque ya no cumplan funciones tan claras en la selección del grupo quizás por ello para Kant la moral impone obligaciones en forma de acciones que deben realizarse por sí mismas principios que debemos conocer como conocimiento a priori sin necesidad de la experiencia no por una recompensa anticipada o consecuencialismo sino por un imperativo categórico ya sospechaba Kant que la moral era parte de nuestra esencia como seres humanos no se había propuesto para finales del siglo XVIII cuando Kant publicó su fundamentación de la metafísica de las costumbres la teoría de la selección natural y mucho menos se había pensado en su papel para explicar la conducta moral se pensaba que las actuaciones morales deberían valorarse por sí mismas no por sus consecuencias lo que dejaría la moral por fuera de una teoría racional sin embargo no es necesario sacrificar la teoría racional para explicar el origen evolutivo y el mantenimiento del comportamiento moral nuestra especie sigue reglas morales y el apego a ellas puede ser racional lo que requerirá de consecuencias claras en el presente para mantener el comportamiento de los individuos y particularmente en nuestro caso el de los investigadores sociales y de la pedagogía la sociedad se transforma y requiere nuevas formas de regulación que sin que tengan que afectar el proceso evolutivo de manera directa contribuyen a preservar lo que consideramos valioso de nuestra cultura seguir reglas morales es una decisión racional aunque a veces pareciera que no es así nos dice Howard Racklin de la Universidad del Estado de Nueva York que uno de los aspectos misteriosos de la moral es que a menudo se nos pide que actuemos en forma contraria a nuestros propios intereses queremos algo pero sentimos que la moral nos prohíbe hacer lo que sea para obtenerlo hay siempre algo que queremos hacer pero que debemos restringirnos de ello porque las consecuencias de tal acción suelen verse a largo plazo además la moral se suele presentar como un deber a cumplir que favorece el interés del otro en detrimento del propio lo que se olvida precisamente en la formación de la moral es que contrario a la visión individualista las acciones morales como por ejemplo las que tienen que ver con la formación del investigador no ocurren en el aislamiento sino como parte de un sistema de reciprocidad con la sociedad generalizada tengo la fortuna de dirigir un trabajo de investigación doctoral con el profesor Fernando Pinilla con quien venimos explorando precisamente eso cómo qué mecanismos son los que subyacen a la elección por un comportamiento que contribuye al grupo frente a una decisión que solamente favorece al individuo en torno a los comportamientos urbanos responsables que deben asumir las personas en la ciudad este sistema genera beneficios para todos los involucrados así lo fue en nuestro pasado evolutivo y así lo es en nuestro presente social lo que hay es que hacerlo notar lo que hemos codificado en nuestro cerebro en miles de años de evolución no sólo ha sido el resultado de la interacción con el medio sino que puede ser regulado por la cultura como nuestra tendencia a la agresividad o a la promiscuidad masculina de este modo nuestra conciencia finalmente es producto de la interacción entre genes y cultura los memes como metáfora de genes de los que habla Richard Dawkins son igualmente objeto de selección de la cultura con el mismo tipo de mecanismo de selección sobreviven aquellos que contribuyen a la subsistencia del grupo con lo que se explica la evolución de la cultura los hallazgos científicos el desarrollo de una técnica o una idea de lo que consideramos moral se transmitirán a la siguiente generación mediante reglas de comportamiento que debemos enseñar en este sentido las reglas codificadas de la moral no tienen que ser absolutas y deben acomodarse las distintas circunstancias por las que atraviesa la sociedad a lo que se denomina consecuencialismo las acciones deben ser evaluadas como moralmente aceptables o no sobre la base de sus consecuencias para la felicidad la satisfacción el bienestar o la utilidad de todos aquellos que se ven afectados por dichas acciones el problema radica según Rackley en la demora para conseguir tales beneficios colectivos resultado de las acciones cooperativas que por su demora son menos valiosos que los inmediatos pero esto se resuelve si se fortalecen las relaciones entre los miembros del grupo las personas estarían más dispuestas a esperar por resultados comunes que por individuales si se garantiza el efecto combinado de la espera individual y la del grupo de este modo el compartir consecuencias benéficas puede incrementar la autorregulación individual si vemos los beneficios de actuar de forma cooperativa o en beneficio de todos podríamos estar dispuestos a esperar y autorregularnos en pro del beneficio colectivo segunda pregunta ¿es posible formar en la moral? ahora bien si asumimos que seguir reglas morales es una decisión racional ¿cómo se forman los individuos para que opten por una decisión que los beneficie y a la vez al grupo social al que pertenece? el mecanismo principal mediante el cual los seres humanos aprenden es el lenguaje gracias al lenguaje y a las reglas que creamos podemos orientar nuestro propio comportamiento autorregularnos e influir en el comportamiento de los demás esto es un asunto de importancia fundamental para los interesados en la formación moral de los ciudadanos y por supuesto de quienes realizan investigación la forma que toma el lenguaje para la transmisión de las experiencias de una generación a otra y para mantener las prácticas culturales es mediante reglas verbales se entiende por reglas una guía para una acción práctica que generalmente se presenta en forma de instrucciones descripciones e indicaciones de las consecuencias que la persona puede esperar dependiendo de las acciones que tome más precisamente las reglas morales son descripciones verbales que establecen relaciones de dependencia entre la ocasión en la que ocurre un comportamiento el comportamiento mismo y las consecuencias que este produce en el ambiente social las reglas entonces indican qué hacer cuándo hacerlo y qué pasaría al hacerlo al enseñar reglas del tipo cuando trabaje en una investigación con personas garantice su bienestar y evite una sanción legal además de establecer una relación entre la situación el comportamiento esperado y su consecuencia se crea un puente entre las ocasiones en que se espera que ocurra el comportamiento moral y sus consecuencias sociales que pueden tomar la forma de consecuencias de tipo legal aunque tales consecuencias puedan ocurrir de manera demorada de este modo el comportamiento moral que supone el seguimiento de una regla no necesariamente requiere de consecuencias inmediatas o directas ni de la presencia de otro individuo en el lugar para que tal comportamiento moral ocurra las personas aprenden dentro de su comunidad verbal a partir de la experiencia de otro sin necesidad de poner a prueba las consecuencias del comportamiento de forma directa el comportamiento guiado por regla resulta adaptativo cuando las consecuencias de no seguir la regla pueden ser perjudiciales por ejemplo se educa al investigador cuando se le pide que haga las citas correspondientes al revisar los trabajos de otro investigador sin que sea necesario que entre en contacto con la consecuencia legal directa por no hacerlo las reglas se enseñan para influenciar la manera como nos relacionamos con las personas que hacen parte de nuestro estudio para enseñar diversas clases de comportamiento incluyéndolos moralmente aceptables y principalmente se enseñan para autorregularlos lo que se busca al pretender valerse las reglas para guiar el comportamiento moral es que al estar presentes tales reglas en el repertorio del individuo en el repertorio verbal sea este quien se autorregule porque conoce la regla y de esa manera no se necesite del agente externo ni de la sanción para que el individuo aprenda por qué es importante seguirla finalmente no son los resultados sino las reglas que disponen esos resultados muchas veces demorados lo que influye de forma más directa sobre nuestras acciones las reglas pueden clasificarse de varias maneras se suelen diferenciar entre reglas morales legales y sociales distinción que hiciera notoria Antanas Mocus al tratar de formar a los ciudadanos en Bogotá clasificación que viene originalmente de Buckmanter y Burns entre otros cuyos planteamientos iniciaron realmente en los 70 y en los 80 sin embargo todas las reglas en últimas son reglas sociales ya sea por la forma como evolucionaron en nuestro cerebro como lo mencioné anteriormente o por los mecanismos que las sostienen en el presente las normas legales los códigos de ética son todas reglas sociales ya sea que tomen la forma de códigos de ética o sanciones legales en últimas la mejor manera de explicarlo es por la consecuencia social que las originó y que dio lugar a la selección del grupo o por los mecanismos sociales que la mantienen actualmente ya sea de aprobación o censura por seguir o no la regla pero ¿qué hace que las personas sigan reglas de adultos sin necesidad de experimentar las consecuencias de forma directa y ¿cuáles pueden ser los impedimentos para que algunas personas sigan reglas? Dije en un comienzo que la mayoría de las personas actuamos de forma bondadosa actuamos de forma responsable pero no todos actúan así como lo presentan los medios de comunicación hoy en día en Colombia el presidente Santos hizo una afirmación hace poco en un congreso creo que en Barrantilla dijo el hecho de que se sepa que una cantidad de violaciones a los códigos de ética y que se esté manifestando o se esté haciendo visible la corrupción no necesariamente y cita un psicólogo inglés significa que haya más corrupción lo que eso está indicando es más bien que se está haciendo visible y que por consiguiente está el estado pendiente precisamente de la corrupción en la interpretación que él hace del asunto el seguir reglas de comportamiento que proveen consecuencias a largo plazo no podrá lograrse si previamente no se ha aprendido a seguir reglas sociales básicas en el hogar o en la escuela como las que implican el respeto la honestidad y el apego a la verdad que puede llevar al reconocimiento social o a la censura si es el caso en otras palabras debemos formar a las personas desde temprano a seguir reglas además como ya lo mencioné es indispensable que el individuo se exponga a la observación de quienes siguen reglas y aprenda las consecuencias favorables por sí mismo y para el grupo así los beneficios por actuar de forma cooperativa los reciba de forma demorada y que hace que algunas personas no sigan reglas morales alguna vez un estudiante me preguntó por qué deberíamos seguir las reglas que nos enseñan nuestros padres si el mundo ha cambiado para las nuevas generaciones el estudiante estaba señalando una razón principal por la cual en algunos casos no se justifica seguir la regla porque hay una diferencia entre la consecuencia directa que se experimenta con respecto a lo que dice la regla por ejemplo cuando se espera una sanción y esta no ocurre es el caso de la impunidad a lo que habría que agregar otras limitaciones la ambigüedad con que se formulan algunas de ellas el grado de especificidad con que se define el comportamiento a censurar la demora con que se obtiene la consecuencia ofrecida en la regla respecto de la demora por otro tipo de comportamientos para los cuales el beneficio es más cercano el dinero por ejemplo que corrompe o el soborno por ejemplo o la casa por cárcel en lugar de un castigo severo en otras palabras el tamaño del beneficio obtenido por la consecuencia directa frente al que ofrece el seguimiento de la regla por otra parte está la complejidad que reviste seguir la regla y la competencia entre lo que se ofrece seguir la regla socialmente deseable respecto a lo que puede obtener el individuo por su propio beneficio también se debe incluir la historia personal por seguir reglas ya lo mencioné anteriormente si un individuo ha aprendido a seguir reglas en su hogar y en la escuela es más probable que se ajuste a seguir otras reglas sociales de no ser así se le dificulta seguir las reglas que rigen la sociedad y su comportamiento quedará supeditado a las contingencias más directas que le ofrece el ambiente desde lo educativo el planteamiento de formar reglas morales busca ser más eficaz al precisar de forma clara el comportamiento esperado y sus consecuencias sociales con lo que el impacto sobre la sociedad y sobre la generación del conocimiento producto de la investigación sería sostenible y mucho más directo al definir con precisión el conjunto de reglas morales de la investigación contribuimos a establecer de forma más eficiente los programas educativos de la formación de los investigadores y a regularnos frente a la manera como debemos relacionarnos con el conocimiento en consecuencia con los planteamientos anteriores la educación moral deberá partir de la formación en el seguimiento de reglas sencillas de todo tipo en el hogar y durante los años de la vida escolar un segundo nivel de complejidad en su introducción deberá empatizar en los beneficios a largo plazo por seguir reglas morales como también en los que se obtienen de manera individual cuando se actúa en forma cooperativa en beneficio de los demás a este respecto un aspecto central está en hacer ver cómo actúan las contingencias colectivas en donde los individuos pueden experimentar beneficios a partir de una acción sobre el grupo por ejemplo haciendo notar que la confianza en la información del grupo de investigación perdón de la información producto de la investigación contribuye a tomar mejores decisiones en salud educación y medio ambiente difícilmente podremos cambiar la información genética por ahora y habrá que seguir haciendo un esfuerzo por definir qué es lo que la sociedad considera moralmente apropiado y en consecuencia cómo formar a nuestros investigadores aspectos en que han reflexionado mis colegas pero además para que la enseñanza de reglas morales sea eficaz deberá garantizar sus consecuencias sociales la impunidad generalizada no contribuye al seguimiento de las reglas que garantizan el sostenimiento de una cultura que persiga la paz la justicia la equidad y la verdad resultado de la investigación muchas gracias muchas gracias a nuestros invitados panelistas por sus aportes y también por ajustarse también al tiempo asignado muchísimas gracias hemos escuchado tres intervenciones que se aproximan desde enfoques distintos a la problemática planteada para este panel la profesora María Mercedes hace una aproximación desde las ciencias sociales y nos enfrenta a unos debates que tienen que ver con la responsabilidad social del investigador desde su propio ejercicio investigativo me parece que desde allí podríamos los asistentes plantear una serie de preguntas para digamos ampliar esta discusión la profesora Gloria Palma desde su especialidad disculpe además por la hoja de vida desactualizada que tenemos la actualizamos para las memorias de este evento desde su experiencia también como profesora en el campo y como investigadora nos amplía esta referencia desde perspectivas diríamos un poco más institucionales que muestran cuáles son los aspectos que tendríamos que tener en cuenta no solamente en términos normativos sino también en el marco de las comunidades académicas que nos encontramos dentro del ámbito institucional de la educación superior y en el ámbito investigativo y el profesor Pablo Páramo nos hace una aproximación desde la perspectiva desde las perspectivas evolutivas sobre esta tensión entre individuo y grupo en relación con lo que podríamos llamar las conductas morales en este caso frente a problemáticas agudas en el contexto institucional del Estado en este momento en Colombia que tienen que ver con la corrupción pero que también digamos nos muestran una tendencia muy fuerte a lo que viene ocurriendo en el país en otros ámbitos que tienen que ver con la formación en particular en nuestro caso de profesionales en la educación y estas distintas transmisiones intergeneracionales de la norma y como las entendemos socialmente entonces queremos abrir un espacio para las preguntas del auditorio para que podamos ampliar el debate con nuestros colegas de la mesa bien un saludo a los distinguidos ponentes creo que sí me permite usted hacer una pregunta a cada ponente tendría la libertad bien el autor del genio egoísta plantea que existe una predisposición de los seres para el altruismo y el egoísta nos pone por ejemplo el ejemplo las abejas son muy altruistas cuando son amenazadas por otras tribus digamos así se convierte en una especie de mártires al estilo kamikaze que tienden su conmigo y el otro ejemplo del egoísmo nos pone a los lobos marinos cuando se ven inventados apellidos ellos no ayudan a sus congencias al contrario lo empujan hacia la muerte o sea si nosotros vemos esta situación en el gen humano diríamos por ejemplo que el poder no corrompe sino saca la verdad de los seres humanos en todo caso saca ese gen que nosotros traemos genéticamente entonces la pregunta es yo creo que sería una mejor inversión no imponer un código de ética al investigador de repente que es formado o deformado sino la mejor inversión sería disminuir ese gen egoísta desde la escuela desde su formación desde la metamorfosis del investigador hasta la combinación por ejemplo de un proyecto esa es la reflexión que le planteo a la revista expositora para ser un poco didácticos quisiera que nos dé ejemplos de dilemas éticos y a la tercera expositora ¿a quién se debe imponer más un código ético? ¿a la ciencia o a la tecnología? gracias bueno muy interesante su observación muy valiosa la observación que hace en relación con los planteamientos de Dawkins acerca del gen egoísta sí y no creo que sean incompatibles con la presentación que acabo de hacer Edward Wilson de la Universidad de Harvard colega de Dawkins además muy amigos plantea precisamente ese dilema entre el proceso evolutivo por el que pasamos como especie como individuos egoístas pero también el proceso evolutivo que seleccionó la acción de grupo y es ese conflicto entre el pecado y la virtud entre el egoísmo y el pensar de forma cooperativa con lo que estamos trabajando con Fernando Pinilla que precisamente queremos dirimir pero difícilmente podemos cambiar la información genética y usted acierta muy bien en el sentido de decir bueno lo que hay que hacer es controlar la cultura tiene que controlar ese gen egoísta tiene que regularlo así como regulamos la promiscuidad masculina y regulamos la agresividad también tenemos que regular el egoísmo enseñando como digo en mi presentación a formar a los individuos en manera de forma colectiva los investigadores tienen que aprender que sus acciones tienen repercusiones en el grupo en la sociedad y aunque esas repercusiones sean demoradas en el tiempo hay que hacerse resaltar hacer llamar la atención sobre las consecuencias de sus actos porque de esa manera no vamos a poder tomar decisiones eficaces frente a la salud la educación el medio ambiente y los demás aspectos de nuestra sociedad no sé si se alcanzó a escuchar pero uno de los planteamientos que yo señalaba era la importancia de la autorregulación bueno si se plantea contar con un código de ética alternativo al biomédico pero sobre todo pesa más saber autorregularse o sea que cuando yo estoy investigando yo lo el ejemplo que en este momento recupero y que mañana lo voy a presentar es de la experiencia de una alumna que pertenece a un pueblo originario Gloria y entonces en esta idea de ir haciendo como la recuperación de su propia trayectoria escolar ella por ejemplo una de las cuestiones es que ella nunca se representaba a sí mismo como parte de una comunidad indígena y esa para mí era una cuestión ética o esta referencia más a lo individual y no a lo colectivo cuando en las comunidades ancestrales sobre todo esta idea de colectividad pesa más de hecho en un libro que voy a dejar aquí en la en la biblioteca da cuenta da cuenta de ello entonces para mí un dilema ético es hasta donde yo de alguna manera a través de entrevistas en profundidad qué tan profundas deben de ser qué tanto tengo que llegar al corazón de la cebolla porque bueno la investigación cualitativa es lo que nos dice sobre todo yo pongo el caso de esta alumna porque al reflexionar por qué no hacía referencia a su identidad étnica o por qué no hacía referencia a nosotros si atravesó como un periodo de digamos de crisis y ahí yo sentí que en otras palabras por qué me meto en la vida de otros o hasta dónde me meto en la vida de otros entonces eso sí fue una lección para mí como investigadora también fue para mí porque sí tuvimos que solicitar apoyo para que Gloria terminara y terminó muy bien su tesis de gracias podría decir algo pero lo que se señala es la autorregulación y sí partir de criterios básicos que compartimos que de hecho el paradigma bioético lo señala pero no es suficiente hay que ir un poquito más allá en el caso de la ciencia social y humana yo estoy convencida que la ética y la moral son transversales tanto en la ciencia como en la tecnología entonces ambas necesitan de normatividad y además de todas maneras tenemos tecnología pero la tecnología ¿de dónde viene? primero necesita uno ciencia entonces yo en eso difiero en lo que en algunos algunas universidades se está haciendo es que están apuntándole más a la tecnología que a la ciencia y resulta que es como ensillar del caballo sin haberlo traído saludar a los expositores de repente hago una pregunta general en el sentido de que si es cierto las tres líneas de exposición estaban centradas en una cantidad de códigos éticos que el investigador debe poner en práctica o con una actividad inherente de su actividad investigativa no sé si hasta qué punto en Colombia en las universidades específicamente en el caso de la universidad de la óptica hay este código de vigilancia ética en los investidores para el caso de Colombia o cómo se relaciona efectivamente esta información entre todos los investigadores en el sistema universitario desafortunadamente no existe precisamente porque existe yo creo que es como una angustia entre los investigadores entre los de biomédicas pero lo estoy viendo en la gente social de las otras áreas yo no sé si es en parte tenga que ver el hecho de que estamos viviendo en una sociedad donde hay corrupción entonces cuando uno vive en esa sociedad es muy difícil empezar a hablar de ética de hacer las cosas bien pero creo que ese es el camino y desafortunadamente arriba no hay nada o sea no hay normas todo esto es parte de la base y esto es yo considero que este tipo de reuniones por ejemplo es base son los investigadores son las instituciones las que están buscando una respuesta un ejemplo en Cali tuvimos que crear lo que se llama la red de comités de ética de investigación obviamente biomédica porque es que no sabíamos qué hacer teníamos un montón de problemas que nadie nos podía solucionar entonces decidimos juntarnos a ver y botarle corriente como decimos en Colombia para ver si entre todos podíamos llegar a tener una respuesta coherente a ciertos problemas que todos estábamos viviendo como investigadores en nuestras instituciones entonces no existe en Colombia pero ganas creo que sí existen de poder hacer algo mejor sí de la banalidad del mal de Hanaren donde nos habla como ciudadanos que cumplen la norma que podrían llamarse ciudadanos ejemplares terminan en estas prácticas en la segunda guerra mundial porque no sé algo falló en el momento y hablando sobre la práctica y sobre la enseñanza de estas normas y el cumplimiento de estas normas me pregunto yo si no es mejor que en la formación propongamos desde lo introspectivo de cada sujeto que que los sujetos problematicen las normas éticas y desde la experiencia desde el trato cotidiano con el otro empiezan a formar este este tema de la ética que muchas veces en los colegios pues no es tan claro lo vemos en el cotidiano en un servicio masivo como el transmilenio no manejamos ningún tipo de ética no vemos en el tema de la corrupción como usted nombra lo vemos en una cantidad de cosas que cuando la gente sale a su trabajo igual son personas que trabajan que pagan sus impuestos que en teoría son ciudadanos ejemplares a partir del cumplimiento de la norma entonces pues esa es mi pregunta si no es mejor como en vez de cumplir la norma empezar a ejecutar estos procesos de introspección de problematización para que la gente pueda pues tener una experiencia y a partir de eso empezar a funcionar a partir de lo ético si profesora estoy completamente de acuerdo con usted hay que formar a las personas en los códigos morales entre más temprana edad muchísimo mejor porque de esa manera creamos la semilla para que puedan aprender las reglas que van a tener que enfrentar en el futuro y estoy de acuerdo con la profesora Ruiz es decir y lo que estás planteando también en tu pregunta lo que en últimas tenemos que buscar es que los individuos quedan capaces de autorregularse no tener que tener presente el policía que esté vigilando cómo está manejando los dineros públicos o tomando decisiones frente a un proyecto de investigación es importante que los individuos autorregulen y cómo lo conseguimos pues formándolos precisamente en las reglas morales que son necesarias para el sostenimiento de la sociedad ¿y cómo hacerlo? pues como usted lo sugiere buscando que los niños en temprana edad o las personas en temprana edad reflexionen acerca de esos códigos de ética no como mecanismos que se aprenden memorísticamente sino que vean aprendan precisamente cuáles son las consecuencias de actuar de una manera o de otra cómo eso está ciertas formas de actuación perjudican al grupo perjudican a la sociedad y cómo en últimas actuar de forma positiva de forma responsable va a contribuir a que reciban beneficios así sean a largo plazo hola una parte de su exposición en la que hablaba acerca de la divulgación como fin de la investigación y lo que no se publica prácticamente no existe y lo otro la documentación del proceso investigativo pues como soy abogada estoy sesgada pero si no se documenta pues hay un problema con las autorías y todo esto sin duda que tenemos un problema ahí en la ciencia en la ciencia en la que usted está que son ciencias básicas la documentación de la investigación es mucho más detallada cositera etcétera hay bitácoras protocolos etcétera pero nos sucede en las ciencias sociales que somos más desordenados e inclusive no documentamos el proceso investigativo me gustaría que usted nos diera tips de documentación para las ciencias sociales dado que en las ciencias duras por decirlo de alguna manera si sucede esa documentación que permite después verificar que efectivamente se hizo una investigación que no es fraudulenta etcétera que no es Gracias. A ver, la documentación, precisamente, si viene, créame, hay laboratorios donde no llevan bitácaros de laboratorio y eso a mí, cuando me di cuenta, es en mi propia universidad. Entonces, eso es una de las cosas que estamos tratando de promover. Hay instituciones que tienen, por ejemplo, la Universidad Nacional en algunas de las facultades tiene claramente cómo, por ejemplo, los de biología, tienen claramente, les enseñan a los estudiantes cómo tienen que llevar bitácaros. En otras áreas no lo hacen. Entonces, sí debería volverse como una cultura de la institución, enseñarle desde chiquitos a los estudiantes de que hay que llevar todo documentado. Generalmente es más fácil en el área de ustedes hacer grabaciones, pero no siempre se puede grabar todo. Uno generalmente… y la memoria de los humanos es frágil. Entonces, parte de la importancia es de que hay un montón de cosas que se van recogiendo. Cuando uno tiene demasiada información, se le puede perder algo. Entonces, eso es la importancia de documentar el proceso investigativo. Y lo otro es que lo que no se publica, yo sigo insistiendo, lo que no se publica no existió. Y entonces, si no se publicó, se perdió la plata que le dieron, se perdió el tiempo. Y cuando uno trabaja con seres humanos e hizo una investigación con ellos, les hizo perder el tiempo a ellos. Eso no es ético. Me gustaría complementar, porque sí, en el caso de la investigación cualitativa, nosotros también planteamos, lo que no está escrito no existe. A mí me puede llegar un alumno y decirme, no, la escuela, el maestro… Entonces, nosotros trabajamos con diario de campo. En el diario de campo se detalla cómo fue su incepción, si fueron a visitar una escuela, paso por paso. Entonces, sí hay en nuestra área, pues, instrumentos que nos permiten dar cuenta de cómo se va dando el proceso de investigación y los resultados. En investigación educativa, un planteamiento central es lo que no está publicado. Pues yo no hubiera hecho ninguna investigación, o sea, no tiene absolutamente caso. Nada más que aquí tenemos instrumentos, tenemos grabaciones, tenemos transcripciones, tenemos también las observaciones, registros de observación, digamos, donde documentamos qué pasó en la escuela y demás. Bien, ahí es la reflexión mía relacionada con lo siguiente. Cuando se alberga información en la red, por ejemplo, o en dispositivos no, sino lugares o soportes como Drive o Dropbox, o, bueno, alguno de estos, entonces hay un riesgo en la información. Y ahí tenemos un problema en cuanto a la custodia de la información, que tiene que ver también con la titularidad de los datos correspondientes, porque son de una entidad, generalmente, independientemente de lo que yo las haya sacado. Creería yo que ahí cabe una reflexión. La pregunta para la doctora María Mercedes es relacionada con las comunidades con que se trabaja. Hace unos años, unos 15 años en Colombia, una universidad mandó, no mandó, un grupo de investigación, tenía un proyecto de investigación, se fue a hacer un trabajo con unas comunidades para recaudar información sobre plantas medicinales. Efectivamente, se recaudó la información, este grupo de investigación hizo unos trabajos sobre eso, pero esa universidad además tenía un convenio con una farmacéutica y de esos conocimientos, en la farmacéutica se procesaron, se generaron nuevos productos que salieron de venta al mercado sin contar con la participación de la comunidad, etcétera, lo cual derivó en una demanda que ganó la comunidad, por supuesto. Entonces, la pregunta, doctora María Mercedes, es si nos pudiera ilustrar, si se tiene conocimiento de un caso similar o algo allí en su país, que nos pudiera dar más luces. Bueno, lo que pasa en la revisión de la literatura, sí se plantea el caso de investigaciones que se realizan con fines de lucro de mercado. Particularmente en el caso de las farmacéuticas, digamos que se recupera información con fines únicamente de mercado y eso se plantea como un dilema ético, o sea, como tú bien lo señalas, o sea, vas a una comunidad, recupera la información y ni siquiera informas, digamos, a las comunidades los resultados, ni hay una reflexión ni la importancia de las plantas, sino es utilizado por el mercado. Yo lo que diría es que es un dilema ético, la literatura lo plantea, pero ha sido un caso con que seguramente hay varias investigaciones que desde los gobiernos se realizan o de las empresas, digamos, con fines más de control social, con fines más de mercado, en donde los informantes clave no son considerados, las comunidades no son consideradas. Y por último, para el doctor Páramo. Mi pregunta es la siguiente, el compañero del Perú hablaba acerca de imponer los códigos éticos, sin embargo, la regla que se apropia, pues es una regla además que siempre va a ocurrir y que genera autorregulación. ¿Cómo hacer en este país y en esta sociedad en donde conocemos cómo son las prácticas de los investigadores para imponer o lograr que se acojan estos códigos y estas reglas? Entonces, ¿cómo hacer en una sociedad a corto, mediano y largo? Porque largo posiblemente lo puede. Bueno, creo que la presentación que hice responde en buena parte a esa pregunta, pero voy a enfatizar en algunos aspectos. Recuerda la última parte en la que yo analizo el por qué a veces algunas personas no siguen reglas. Uno podría suponer, de acuerdo con el planteamiento, que no fueron formados en el seguimiento de reglas en el pasado. Bueno, tuvieron una mala educación moral, una falencia en la educación moral, no aprendieron que sus comportamientos tienen consecuencias sociales inmediatas o a largo plazo, de tal manera que se dejan corromper por el dinero, ¿no es cierto?, se dejan llevar por los beneficios económicos inmediatos sin prever las consecuencias sociales. Una persona que ha sido formada rigurosamente en el seguimiento de reglas, seguramente no se va a dejar tentar por el dinero fácil. Eso es un aspecto a considerar. Otro más de los que señalé, la importancia de que las personas valoren o encuentren mayores beneficios por seguir reglas morales frente a los beneficios individuales, es decir, resaltar los beneficios de actuar de forma cooperativa, de fortalecer el actuar en pro de la sociedad. Sobre eso nuestra educación no ha hecho énfasis. Es necesario que en los procesos de formación de las personas se enseñe a las personas en función del grupo y no en función del individuo. Por eso comencé mi presentación citando la columna de uno de los profesores de AFIP en la que hace notar eso. Dice, los profesionales están siendo formados pensando en el beneficio económico, en el beneficio tecnológico, pero no en el beneficio de la sociedad y por eso, dice él, es necesario que las humanidades hagan parte de la formación de todos los académicos. Eso como parte de la respuesta. Gracias. Bueno, saludar a Colombia, saludar a ustedes, colegas ponentes. Y cuando hablamos de investigación cuantitativa me parece que es un poco más fácil de entender el proceso de explicar un fenómeno cualquiera, toda vez que podemos, desde el punto de vista objetivo, sabemos exactamente cuánto es el error o la precisión que tiene un equipo al medirlo, sabemos la normatividad para hacer el análisis procedimental y hay normas para eso, sabemos que tenemos, en cierta medida, validar la hipótesis, los estudios, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista del estudio social, y ahí va mi pregunta, señores ponentes, tenemos dificultad para medir el error. Y tenemos dificultad porque creo que, sobre todo, el estudio es subjetivo. Y entonces, mi pregunta es, si pudiéramos medir la subjetividad en el momento de construir el instrumento de medición. Porque este instrumento está en función del momento del investigador. Creo, no siempre, pero casi siempre, el investigador es parte del estudio del fenómeno, se involucra. Y considero que el estudio dentro del área de las ciencias sociales es único para cada fenómeno. Entonces, hablar de ética también es hablar un poco del carácter del investigador, del momento en que está construyendo su instrumento. En todo caso, les pido a ustedes que me clarifiquen ese punto de vista. Muchas gracias. Estuve aprovechando esta invitación, me puse a buscar casos de antiética, que quiero así como casos de antiética, y encontré un estudio de investigación cuantitativa, en donde ajustan, o sea, un poco lo que planteaba es que se ajustaban los datos y que en realidad era un asunto ético. Si bien, diríamos, la investigación cuantitativa cuenta con o tiene parámetros más exactos, digamos, sí hay resultados de investigación que mueven los datos, digamos, para dar cierto tipo de resultados. Con esto quiero decir que no se aplica únicamente para las ciencias sociales o estudios cuantitativos o las ciencias exactas. También he encontrado casos de antiética en ciencias exactas. Simplemente tiene que ver con el actuar del investigador, o sea, cómo actuamos frente a la construcción del conocimiento, ya sea yo del área de ciencias, ya sea yo muy cuantitativa o muy cualitativa, investigación. Es una cuestión ética, moral, de la persona. Ahora, cómo vamos construyendo comunidades científicas, digamos, donde partamos de un mínimo, digamos, y de ese mínimo esta cuestión de la autorregulación. Ese sería como mi comentario. Yo creo que parte del problema, cuando uno empieza a hablar de error en mediciones y todo eso, es que el error es algo estadístico, realmente eso, la gente de estadística fue la que lo sacó. Y lo que pasa es que se creó para cierto tipo de investigación, para la cuantitativa. Y no hay, de hecho, a nadie se le ha ocurrido que para la cualitativa haya que entonces idearse un sistema que les sirva a ellos para eso. Ahora, parte de la cuestión de que si es el investigador que está participando allí, entonces ahí es donde entra la autorregulación. Si el investigador tiene claro cuál es, hasta dónde llega él y cuál es, hasta qué punto está empujando la cuestión porque está convencido de algo y quiere comprobar algo. Entonces, en la discusión de sus resultados, debe tener también una discusión de hasta qué punto esos resultados podrían estar influidos por su percepción del mundo. Sería una posibilidad, no sé, doctora Ruiz, ¿qué piensa? Pues estaría como de acuerdo, pero digamos, el planteamiento es que una cuestión ética, no solamente son los cualitativos, somos todas las comunidades científicas. Bueno, yo tengo un punto también que expresar frente a su pregunta, profesor. Yo creo que en el fondo, en su planteamiento, está pensando que en los estudios que tratan con datos cualitativos no se busca la validez ni la confiabilidad, no, se hace. Precisamente cuando se hacen entrevistas, por ejemplo, en profundidad, me imagino que la doctora Ruiz hará varias entrevistas buscando el criterio de saturación. ¿Qué es eso? Pues hace varias entrevistas y para de hacer entrevistas cuando encuentra que la información ya es repetitiva, se repite, ¿no es cierto? Se utiliza el criterio no de validez, sino de credibilidad de la información. Y para eso, ¿qué se hace? Triangular información. Se confronta información que proviene de entrevistas, con datos estadísticos, con informes técnicos o informes de informantes claves y esa es una manera de buscar la validez de la información. No es que la investigación que se haga con datos cualitativos sea más débil que la que se hace a través de cuestionarios. Por el contrario, lo que se busca es complementar la información en un proceso de triangulación buscando la validez de la información.